El primer curato que tuvo Bojacá fue el de los Dominicos, bajo la dirección de Fray Francisco Atúnez. Luego, el municipio quedó a cargo de la comunidad de los padres agustinos, quienes se han dado a conocer en el país por la labor educativa que han realizado a través del Colegio Liceo de Cervantes. En el marco de la plaza se encuentra el convento de estos religiosos, una joya de la arquitectura colonial. El Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Bojacá es uno de los templos religiosos más visitados de Colombia, ya que por su cercanía a Bogotá y su bella arquitectura, logra que miles de peregrinos de diferentes lugares del mundo se congreguen anualmente para celebrar su fiesta patronal. Bienvenidos aquí a Bojacá, donde está el Santuario de Nuestra Señora de la Salud y al mismo tiempo funciona también el noviciado agustiniano. Yo soy el padre Manuel, estoy encargado aquí de la formación de los novicios y también soy el prior de este convento. El noviciado es una etapa muy importante, podríamos decir como el corazón de la formación en cualquier comunidad religiosa y en el caso nuestro no es la excepción. El noviciado es una etapa en la cual el joven se va identificando cada vez más con la espiritualidad agustiniana, conoce un poco más de San Agustín, de la regla, de lo que es la orden misma, lo que es la vida religiosa, lo que es el seguimiento de Cristo al estilo agustiniano. Entonces básicamente esa es la formación, el índole del noviciado. Y además aquí podríamos decir un plus y es el hecho de que estamos en el Santuario de la Virgen de la Salud y entonces también ellos pueden contemplar y de primera mano pues toda esa devoción, toda esa fe de muchas personas que día a día y cada fin de semana pues vienen aquí a visitar a la Virgen, bien a pedirle algún milagro, algún favor a la Virgen o también a dar muchas gracias por milagros recibidos de parte de la Santísima Virgen. Mi nombre es Juan Pablo Loja, soy de Ecuador, estoy en mi etapa del noviciado actualmente aquí en Oaxacá. Los comienzos del Santuario podemos situar en el año 1729 cuando tomó posición de la parroquia como cura doctrinero el padre Francisco de Cárdenas, religioso agustino. Se esforzó y mejorar la iglesia de Oaxacá, dotándolo cuanto más pudo. Uno de los aumentos fue precisamente la adquisición de un pequeño cuadro de la Virgen de los Dolores. Con este pequeño cuadro empezó su presencia en la iglesia de Oaxacá a cargo de los padres agustinos, Nuestra Señora de los Dolores. Mi nombre es Fray Miguel García, Orden de San Agustín. Este es mi cuarto año de formación y me encuentro en el noviciado. El lienzo de Nuestra Señora de los Dolores, donado por Don José Pérez Gómez, es actualmente el lienzo de Nuestra Señora de la Salud. Mi nombre es Fray Juan Sebastián Bernal, soy de Oaxacá, Cundinamarca y me encuentro en la etapa del noviciado. En el año de 1922, el padre Hilarión García, viendo la fidelidad de muchos de los peregrinos, decide instaurar la fiesta de Nuestra Señora de la Salud el segundo domingo de septiembre. ¿Por qué el segundo domingo de septiembre? Porque este domingo era el más cercano a la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Y un factor muy importante que debemos tener en cuenta fue la acción pastoral y la labor grandísima del hermano Ingenio Hernández, que recorrió el departamento de Cundinamarca y todos los departamentos vecinos, pueblo por pueblo, anunciando la existencia de este santuario de Nuestra Señora de la Salud e invitando también a las personas para que vinieran a visitar. Mi nombre es Brian, tengo 21 años, soy Fray Lagustino, estoy en la etapa de formación del noviciado. Este santuario hunde sus raíces en el pasado, pero su florecimiento pertenece a nuestros días. Este santuario también es muy conocido a nivel de todo el departamento y tenemos por cierto que la Virgen en muchas ocasiones ha suscitado bendiciones de carácter temporal. Esto quiere decir que ha suscitado milagros como curaciones y todo lo que podemos conocer respecto a esto. Pero también tiene su nota espiritual y moral, pues muchas personas se han acercado a la Virgen y han sentido su llamado maternal, tanto así que por haber estado alejados tanto tiempo de Dios y al sentir el llamado de la maternal Virgen María, se han acercado al confesionario, al comulgatorio e incluso se han decidido vivir una verdadera vida cristiana. Yo soy Fray Sergio Fonseca, soy religioso agustino, me encuentro ahora en la etapa de noviciado, que es aquí en la ciudad de Oaxaca, Cundinamarca, y pues en el santuario de Nuestra Señora de la Salud. Bueno, este cuadro de Nuestra Señora de la Salud es un óleo sobre tela de unas dimensiones de 1.47 por 1.3. Es una réplica del cuadro de las angustias que se encuentra en la ciudad de Granada, España. El simbolismo artístico de este cuadro, pues demanda una belleza muy grande. Centralmente vemos a Nuestra Señora y en sus brazos el cuerpo exánime del Señor. Vemos que se encuentran en la cima del Calvario y en la parte de atrás se divisa la ciudad de Jerusalén. En la parte superior vemos dos ángeles que, a la par de cargar la corona de Nuestra Señora, cargan los signos de la pasión del Señor. Y en la parte inferior vemos una calavera que representa la muerte que va a ser vencida por el sacrificio redentor de Cristo. Además de esta simbología artística que, como ya les he mencionado, confluye una gran riqueza, una sola vista a este cuadro, pues hace confluir un sentir humano y un sentir divino, ya que el sacrificio divino de Cristo por la redención del hombre y el dolor humano de la Santísima Virgen confluyen y se armonizan en el enigma más divino del dolor humano. Y este enigma, este emblema, se representa en la mirada de Nuestra Señora. Su rostro de angustia y clemencia que se elevó al cielo representa que, aún en el dolor, la esperanza es el signo preclaro de la perfección humana. Junto con el padre Manuel Calderón, actual prior del convento, pudimos conocer el lugar que es refugio de animales y cultivos de alimentos, donde se realizan labores que son parte de los quehaceres del noviciado agustiniano. Bien, aquí en el noviciado también, además de toda la formación espiritual y académica que llevamos aquí con los novicios, pues ellos también tienen la oportunidad de hacer otras cosas, como por ejemplo la parte de la agricultura, cultivar, arreglar la tierra, sembrar algunas cositas, también el cuidado de algunos animales como la gallina, los patos, los perros que tenemos aquí también. Entonces todo eso forma parte de esa integralidad de la formación, la parte humana que no hay que descuidarla y el valorar también el trabajo de los campesinos y demás, porque eso es todo lo que conforma la iglesia, la gente del campo, la gente de la ciudad, de todas partes. Y aquí pues con el cultivo de las cosas, aquí el maíz, pues también hay verduras, legumbres y todo eso pues ayuda también aquí para el mismo consumo de nosotros aquí en el convento. Entonces pues se hacen diferentes actividades, además de la parte espiritual y académica, pues también está esa parte integral, digamos, la formación humana en la parte del deporte también, del cultivo, del cuidado de los animales y del contacto pues con la naturaleza en algunos momentos también. Muy cerca de la Casa Cural de Bojacá, una de las más visitadas por peregrinos de todo el país, se encuentra el Museo Colonial en el lugar conocido como el Viejo Convento Agustino. De sus cuatro principales, sobresalen dos en especial. Uno, el prehistórico, que reúne cerámicas y artesanías de las culturas Chipcha, Tairona y Quillacinga, recogidas en excavaciones hechas en el municipio. Las pertenecientes a esta última hacen suponer que hubo comercio primitivo entre los pueblos de La Sabana y los de Quillacinga. El otro salón en importancia es el Colonial, en el que se encuentran cuadros de Vázquez, de Arce y Ceballos, de Figueroa y de otros pintores quiteños. Hay también estatuas de santos, utilería y varias reliquias del siglo XVII y XVIII, entre ellas, un atril del primer altar de la iglesia y la bola de los misterios del Rosario. Les invito a todos a que puedan venir aquí a conocer el santuario, a visitar a la Santísima Virgen, nuestra Madre del Cielo, ella que siempre está a nuestro lado, que siempre quiere ayudarnos, consolarnos con su amor maternal. Y bueno, pues, qué bueno que conozcan este lugar y sobre todo, pues, que se acerquen a la protección maternal de la vida. Estos son los principales mandamientos que del Señor nosotros hemos recibido.